Yo soy de ser Chapin Vida Muerte Que tal amigos del Chapin Formando Y hoy desde la ciudad de Hollywood, California Aquí les traigo a una nueva historia Este lugar famoso e icónico de los Estados Unidos Como lo es Hollywood Yo que persigo todas las historias de los famosos Películas, serie de televisión Tumbas de famosos Entonces aquí estamos amigos En un lugar como digo famosísimo Este lugar ya va a cumplir 100 años Entonces la ciudad de Hollywood Que se incorporó a la ciudad de Los Ángeles en 1910 Amigo, aquí exactamente se construyó En el año de 1923 Las primeras casas de esta área de Hollywood Aquí era todo, era un lugar de montaña, de colinas Pero exactamente estas dos Entradas aquí, los umbrales Nos marcan pues Que la historia De que aquí comenzó El desarrollo De una comunidad Quien se iba a imaginar que iba a ser De una de las mejores y más grandes Del país Estadounidense Así que Aquí amigos Aquí les dejo las tomas Pero ya amigos En el fondo En el 2700 Ahí exactamente Fue la primer casa Que se construyó aquí En esta parte de la sección de Hollywood Y aquí los llevo a conocer Para que ustedes sepan exactamente Que pasó ahí Vean amigos Aquí esos umbrales de piedra Pues marcan La época De aquella Construcción Un desarrollo comunitario Aquí en El área de Hollywood Y exactamente Aquella Donde dice Hollywood Land Realty Company Fue la primera casa Que se construyó aquí En 1920 Antes que comenzara Toda la La construcción De propiedades Aquí Se vendieron los lotes A 800 mil dólares En aquel entonces En los años 20 Amigos Estos señores Llegaron a Completar Una gran hazaña Para el área De Estados Unidos Porque Fue un Desarrollo muy grande En aquellos entonces Entonces aquí La ciudad Conmemora Pues estas dos Esos dos lugares Vean amigos Ahí está pues amigos El umbral De la mano derecha Y allá está el umbral De la mano izquierda Los fanáticos Los Turistas Vienen aquí A conocer esta área Pero aquí Exactamente Vean amigos Estas Estructuras Centenarias El próximo año 2023 Se estarán cumpliendo 100 años Estos ya tienen Casi que 100 años Porque cuando Cuando las construyeron Antes de construir Todo lo que era El desarrollo De esta comunidad Exactamente Aquí los llevo A conocer Entonces A ustedes Para que vean Cuál fue la primer Vivienda Que se hizo Como oficina De bienes raíces Aquí en esta área Amigos Esta casita Aquí se paraba Un autobús En aquel entonces Recogía a todos Los que querían Invertir En propiedades Y vean amigos Entonces Esta Dice Hollywood Land Realty Company Todavía conserva Su Nombre original Aquí el 2700 Exactamente Beachwood Drive En Hollywood Todavía Conserva Todo lo que es La construcción Si pueden ver Aquí Pues las Propiedades Se van a hacer De tipo Francés Tudors Mediterráneas Y españolas Así Como esto Vean aquí Una combinación Pero este más Estilo español Amigos Y este es un estilo Más francés Así de que Esta casa Que está aquí En la primera La icónica Propiedad Creada como en el año 1921 Creo que fue amigos Exactamente Pero vean Ustedes Esta Reliquia De casa De construcción Vean 100 años Amigos Exactamente Están ustedes Viendo Wow Exactamente Aquí estamos Enfrente De lo que fue Hollywood Land Así Principalmente Se llamó El área Para atracción Aquí les dejo Unas tomas Donde está Pues La publicidad En aquel entonces De estos señores Como les digo Cuatro de ellos Se unieron Más otro Que era El gerente De esta oficina Que se hizo También Muy famoso Aquí Por vender Tantos Lotes Y Casas Construidas Pero miren Esta Aquí está Aquí les dejo La historia Esta propiedad Aquí Separaría El autobús Que recogía Las personas Para llevarlos A conocer Todos los Lugares Que estaban Construyendo Que podían Comprar Exactamente Amigos Esto es Historia Con el chapín Formando Por favor Denle like Suscríbanse Compartan El video Amigos Siempre les digo Ayuden Con eso Exactamente Amigos Aquí entonces Vean la panorámica Les llevo a conocer Ahorita Donde está El rótulo Abogén la panorámica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Pues en el lugar del símbolo de Hallibur. Exactamente aquí amigos, ustedes pueden apreciar la H, la O. En esa H, alguien se suicidó hace mucho tiempo. Exactamente aquí. 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 Se vuelve a pintar. Aquí. 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 Hallibur. Aquí. 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 Les digo siempre hasta la próxima. Gracias y como ven. Los veo amigos.